Música Parecía cierto, parecía primavera, pero era pleno otoño Parecía que era invierno, pero era primavera Y era así que me volvía, cuando me llegabas tú No sabía dónde estaba, quién había junto a mí Eso me pasaba cuando me llegabas tú Todo fue un sueño, parecía cierto, pero era un sueño Todo fue un sueño, parecía cierto, pero fue un sueño Porque de habernos sabido, otra cosa habría sonado Yo me había acostumbrado, pero de mí te has salido Tantas cosas que tuvimos, tantos placeres vividos Tú allí, desde tu sitio, yo aquí, desde mi sitio Todo fue un sueño, todo fue un sueño Parecía cierto, pero era un sueño Todo aquello fue un sueño Porque un sueño, todo fue un sueño Pero, bueno, no, 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 no Quero sentir algo Pero me sin recomiendo Cuatro con lo que caballero Cuatro con lo que vas a betting Doscreaming Todavía nunca Me nunca transfería la Margicios Me lagrame �� Otra Que load Todo fue un sueño, parecía cierto, pero era un sueño Todo fue un sueño, parecía cierto, pero fue un sueño Porque de haberlo sabido, otra cosa habría sonado Yo me había acostumbrado, pero de mí te has salido Tantas cosas que tuvimos, tantos placeres vividos Tú allí, desde tu sitio, y yo aquí, desde mi sitio Todo fue un sueño, todo fue un sueño Parecía cierto, pero era un sueño Todo aquello fue un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!